¿Te imaginas una vida en la que la tecnología esté a tu servicio? Imagina un día en el futuro, ¿qué pasaría si un robot se encargará de despertarte todas las mañanas? Ducharse sería tan sencillo como entrar en una cinta automatizada y vestirse una tarea de un par de segundos gracias a los robots Si los robots fueran capaces de preparar un desayuno y servirlo con tan solo pulsar un botón Pero no solo eso, los robots tendrían habilidad suficiente como para preparar platos complejos probablemente mejor que muchos de nosotros Sin duda resultaría genial elegir nuestra comida favorita y poder tenerla de inmediato Además de disfrutar de ella mientras nuestro robot asistente enumera y organiza las tareas del día Un robot limpiador de dientes te ahorrará muchas visitas al dentista Mientras que el perro robot se encargará de traerte el periódico a diario E incluso se ocupará de traerte al repartidor si hace falta Los robots tratarán de liberarte de tareas tan tediosas como hacer la colada Y se preocupan de cuidar tu imagen No puede ser más sencillo arreglarse el pelo sin tener que salir de casa O hacerse una manicura perfecta mientras te dedicas tiempo a descansar, escuchar música o ver la televisión Tus robots estarán siempre atentos a tu agenda para que no olvides nada Y se asegurarán de que no llegues tarde, aunque tengan que arrastrarte hasta la salida Una tarea tan pesada como planchar será fácil y rápida También podremos olvidarnos de hacer la cama o recoger nuestro cuarto Ya que los robots se ocuparán de poner el hogar Algunos casi tan mal como nosotros Y no solo ayudarán en casa También en las tareas fuera del hogar, como hacer la compra Aunque no siempre a la perfección Y es que los robots también pueden tener días malos o programadores malos y llegar a tener fallos ¿A quién echaremos la culpa si esto pasa? Lo que sí tenemos claro es a quién nos tocará arreglar ¿Qué sería del mundo sin ingenieros? ¿Seremos casi héroes el día que solucionemos los problemas diarios creando robots? ¿O nos echarán la culpa del paro y el aburrimiento de las personas? Lo segundo no será un problema Las máquinas también se encargarán de entretenernos De hecho, aportarán mucho más que simple entretenimiento Y si fueran capaces de escuchar y entender nuestros problemas Convirtiéndose en consejeros para ayudarnos a tomar decisiones Y es que los robots se adaptarán para ayudarnos como expertos en cualquier hobby Incluso los más torpes Ya no tendremos excusas para no practicar deporte Aunque al final acabemos utilizando a las propias máquinas como nosotros Pero no es un problema Todos podremos tener nuestro propio personal trainer Que nos ayude a mantener la forma después de tanta comodidad y comida preparada por robots Estamos planteando un futuro en el que los robots sean capaces de razonar libremente Y si llegasen a sentir algo que no se pueden explicar Se volverán locos O quizás los locos somos nosotros ¿Te atreves a soñar?